Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el cuarto día de entrenamiento de nuestra selección peruana. Profe, en este cuarto día ya con el equipo casi, casi completo, ¿qué nos puede decir? ¿Cuáles fueron las conclusiones del entreno que tuvimos hoy? Hoy avanzamos en el tema de lo táctico, ¿no? Ya la semana pasada habíamos hecho una insinuación, hoy lo profundizamos con algún grado de oposición, pero sobre todo trabajamos muchas cosas del sistema defensivo. Y después algunas de las funciones de ataque, sobre todo trabajar mucho el concepto que permanentemente insistimos sobre la necesidad de tener amplitud en el frente del ataque y de tener la profundidad de vida. Han trabajado como siempre muy bien. Y bueno, ya mañana vamos a cerrar un poquito una carga de trabajo más importante con dos entrenamientos, uno en la mañana y uno en la tarde, y después preparar el partido y viajar. Los chicos que se han complementado son los locales, ¿cómo es que llegan ellos al entreno hoy? Han llegado según han jugado, ¿no? Los que han jugado el sábado, prácticamente después del regenerativo con el profe Gonzalo, han participado de un trabajo táctico que no fue de gran intensidad, han participado muy bien. Y en el caso de Reina, que jugó ayer, simplemente hizo el regenerativo y lo dejamos quietito. Y cuidamos un poquito a Salomón Limón, que también jugó ayer, pero los demás trabajaron casi normalmente. Profe, usted mencionó también que había mandado un mensaje a Claudio por el logro que había obtenido. ¿Cuál es su opinión referente hacia este gran logro que nos da a todos los peruanos también, no? Yo creo que hay que disfrutarlo, ¿no? O sea, nos están pasando cosas muy lindas. Claudio, que es campeón de Europa, Paolo, que salió campeón del mundo, que además sale campeón paulista. Cruzado, que está casi llegando a una semifinal de Copa Libertadores. Hurtado, que clasifica a las Copas Europeas con un equipo chico de Portugal. Alberto Rodríguez, que termina el año haciendo goles. Carrillo, cerrando el año, mejorando porque había estado un poquito sin jugar. Ampuero, sumando minutos en Italia. Vargas, consiguiendo algo que parecía imposible dos meses atrás, que el equipo descendía y han logrado salvar el equipo. Fernández, siendo figura en Estados Unidos. Estamos viviendo un tiempo de mucho prestigio individual. Ahora, hay que trasladar eso a lo colectivo, ¿no? Hay que trasladar eso a la selección y a tratar de ganar los puntos en estos dos partidos que nos permitan mantenernos con aspiración de ir al Mundial. Así es, profe. Entonces, esas son las conclusiones de nuestro cuarto día de entrenamiento. Y ahora más unidos que nunca. Arriba Perú. Arriba Perú.